¿Tiene? ¿Van a hablar de la televisión? ¿Qué posición tiene el sorpresa en el partido de Panamá? Todavía no nos hemos sentado a hablar en detalle. Yo ya había comentado con don Eduardo Lim sobre esto, para ver cuándo programábamos el cargo. Porque originalmente lo programamos en el 16 de junio, y bueno, es probable que la selección también fue el 17 de noviembre, y hemos estado viendo diferentes fechas, también lo queríamos hacer en principios de octubre, el 5, pero pegaba con el juego contra Brasil también, y el 7. Entonces, ha sido complicado, ¿verdad? No es que nosotros queramos hacerlo el 9 y provocar algún choque con la selección, en el más mínimo. Bueno, nosotros hemos apoyado muchísimo a la selección, y creemos en que apoyar la selección es vital. Pero en este caso hay que buscar un balance, ¿verdad? Y no hemos tenido tantas opciones de cuándo se puede jugar el partido, así que no quedó otra que el 9, y bueno, hay que sentarse y ver si se puede llegar a un feliz acuerdo. En realidad ahí no hay tema, ¿verdad? Yo creo que sí se ha hablado mucho en la prensa, pero no hay nada que, digamos, que merezca entrar en detalle en el sentido de que Alonso está con Zapriza, yo hablo con él, y está muy contento de estar con Zapriza. Obviamente un poco frustrado de que no juegue, lo cual es normal, porque cualquier jugador competitivo quiere estar en el cancho. Zapriza tiene 30 jugadores en la Planeta de Primera División, y no todos pueden estar el domingo jugando, ¿verdad? Yo lo que le dije a Alonso es que entrenara duro y que estuviera preparado para cuando el entrenador lo requiera. Cualquier cosa relacionada con el próximo torneo, ni siquiera lo estamos pensando en este momento, porque estamos todos totalmente enfocados en el torneo actual. Finalmente, don Juan Carlos, el tema del estadio, en algún momento usted habló de que se vendían algunas mejoras, de que se recuperaban una placa nueva, de que se vendían una labor de pintura, en fin, ¿todo el proceso de remodelación del estadio ha contemplado eso o está todavía con esta marido? No, no, se está trabajando en el diseño, en lo que se llama el plan maestro del estadio, el plan maestro de varios años, que va a ser en fases, pero eso ya se está avanzando bastante, y yo espero que en los próximos, y aquí a fin de año sin duda, estaríamos presentando lo que es el plan maestro, algunas cosas puntuales, hacerlas ojalá lo antes posible, como cambio de las butacas, pero hay que verlo de manera integral, y es un proyecto, obviamente a largo plazo, pero con temas que ojalá se vayan mejorando de manera, digamos, en los próximos 12 meses. ¿Hay posibilidad de ampliarlo, de la capacidad del estadio? Pues hay posibilidad, sí, en el plan maestro se contempla lo que es la visión. Gracias.